Como sabrán, tengo 29 años, soy una chica joven, que a veces algunas personas me dicen que se me pasa el tren cala... La china Fabiana y su esposo Mario Rangel anunciaron su divorcio tras dos años de casarse en una romántica boda con amigos e invitados. No, quiero mostrarles el proceso de un divorcio sano, porque en verdad todo ha sido muy sano, demasiado sano diría yo, demasiado sano. Entonces quiero mostrarles el proceso porque uno... La excombatiente tomó la decisión de abandonar la casa donde convivía con su esposo y regresar al hogar de sus padres. Para que vean lo que es una mudanza, me falta desempacar todo esto. Todo esto ya está listo, todo esto sí se va en enero en mi mudanza, ya lo separé. Esta maleta está libre, pero ahorita tengo que sacar todo lo que hay en esta maleta. Tengo que sacar todo esto. La china mostró todo el proceso de la mudanza con la ayuda de Francis. Vamos Francis, metiendo, metiendo todo. Acá, ayúdame porque estoy grabando. Vamos Francis, you can, you can. Listo, chao. Ejos de mostrarse triste, la modelo se ha mostrado feliz por los nuevos cambios y decidida a iniciar una nueva etapa en su vida. Y eso que ya he acomodado ropa, zapatos, todo en mis cajones y en mis clóset y todo. Y ahorita debo volver al depa anterior. Gracias a Dios no había salido, obviamente. A sacar todo lo que queda porque obviamente ya tengo que irme. Entonces me tengo que llevar tres maletas vacías para sacar todo. No sé dónde voy a poner todo. O sea, el cuarto de mi hermana va a estar invadido también. Cuando llegue no va a tener dónde echarse. Sin embargo, dejó en claro mediante un comunicado que ya inició los trámites de divorcio. Al parecer, no habría reconciliación cercana de la pareja y ambos tomaron la decisión de separarse definitivamente. Bueno y justo, saca Francis. Francis, a ver, ¿qué se siente ahora tener que lavar más ropa? Bueno, siempre lavabas igual porque te la traía. Este, que duerma acá. Ah, que me tengas que cocinar comida especial porque yo como otra cosa que mis papás comen. ¿Qué se siente? Ahora me siento acompañada. La reina vieja. La reina vieja. Es que mi hermana estudia en otro país y mis papás trabajan todo el día, ¿no? Pero ya va a ver. Dejada de los realities, la China está enfocada en sus presentaciones por Navidad y campañas con empresas. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.